Pero qué extraño sonido. ¿Qué pasó? Ahora, ¿por qué siento que estoy en un mar? ¿Pero qué? Ah, pues no estoy tan perdido. Al menos tengo una pistola para defenderme. ¡Otra víctima! Señor Cuervo, ¿qué hace aquí? ¡Silencio! ¡Venme a cagar contigo! No te escuché, tengo orejas de pescado. ¡Es el chiste de los baroninos de tres años! Espera un segundo. ¡Ya te sé! ¡Te voy a mostrar unos buenos mamazos! Me estás hartando, mejor una pelea, tonto. No, primero mira mis mamazos. ¿Tú fíjate es el que mató a Thor? Eh... sí. No quiero terminar como él. ¡Tiene toda la batalla como lo que hizo Thor! ¡Torstilla! ¡Uuuh, silencio! ¡Que ahora es hora de tu fin! No quiero terminar como él. Ok, yo soy al furril, pero te advierto que no me podrás vencer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!